Vamos a ver las imágenes de PRMistas, están protestando frente al Palacio Nacional la mañana de hoy en exigencia de empleos. Entiendo que no era el momento. El presidente de dicho partido, que es de hecho el ministro administrativo de la presidencia, el ex senador José Paliza, pidió dos semanas para los nombramientos definitivos de PRMistas en el tren del Estado. Y vamos a ver el contingente policíaco-militar debajo de mí, las imágenes. Miren señoras y señores, esto es algo realmente que no debería estar ocurriendo. Primero los PRMistas deben dar las dos semanas pedidas por el presidente de su partido, que es el señor José Paliza. Pero señores, miren esta protección policial, está poniendo en evidencia que si hay unidades, vamos a verlo de nuevo, ahí está. Hay unidades de sobra para enfrentar al PRM, al partido que llevó a Luis Abinader a la presidencia, pero no hay para frenar a los inmigrantes ilegales que siguen llegando en medio de una crisis en Haití y tampoco para los delincuentes que siguen multiplicándose en República Dominicana. Solo se me ocurre preguntar, ¿qué piensa usted de esto? O que me lo diga usted aquí en Dígame Usted.